Mmm, eres un poco celosa y yo, igual, pa' tu ex estaba loca y yo, normal ¿Quién deja pasar un clásico? Yo la radio y tú mi hit mundial El que diga que eres tóxica, yo le digo ponte más cara y ya Si del pendejo no se ha escrito nada, nada Por eso odio cada vez que nos peleamos Pero amo hacértelo cuando arreglamos Dime cuántas veces, dime cuántas veces, dime cuántas veces nos amamos Mmm, eres un poco celosa y yo, igual, pa' tu ex estaba loca y yo, normal ¿Quién deja pasar un clásico? Yo la radio y tú mi hit mundial El que diga que eres tóxica, yo le digo ponte más cara y ya Si del pendejo no se ha escrito nada, nada Por eso odio cada vez que nos peleamos Pero amo hacértelo cuando arreglamos Dime cuántas veces, dime cuántas veces, dime cuántas veces, dime cuántas veces nos amamos Ya Eres un poco celosa y yo, igual, pa' tu ex estaba loca y yo, normal ¿Quién deja pasar un clásico? Yo la radio y tú mi hit mundial El que diga que eres tóxica, yo le digo ponte más cara y ya Si del pendejo no se ha escrito nada, nada Por eso odio cada vez que nos peleamos Pero amo hacértelo cuando arreglamos Dime cuántas veces, dime cuántas veces, dime cuántas veces, dime cuántas veces nos amamos Ya Eres un poco celosa y yo, igual, pa' tu ex estaba loca y yo, normal ¿Quién deja pasar un clásico? Yo la radio y tú mi hit mundial El que diga que eres tóxica, yo le digo ponte más cara y ya Si del pendejo no se ha escrito nada, nada Por eso odio cada vez que nos peleamos Gracias por ver el video